Liliana, qué sorpresa. ¿Cómo se te ocurre invitar a esa huachafita a tu casa? ¿Huachafita? Tito, te vieron bailando con ella en situaciones no muy santas. El otro día, en el cumpleaños, ¿qué hiciste acá en tu casa? ¿Te refieres a Marilú? Liliana, ¿me parece o estás celosa? Tito, disimula que nos está mirando. ¿Nos están mirando? Isabela te vio arreconchumándote con la tal Marilú. ¿Y cómo crees que somos novios? Me llamó, me buscó, me lo contó todo. Y encima me hizo venir a hacerte una escena. ¿Y eso es lo que estás haciendo? ¿Una escena? Claro, pues. ¿No creías que era de verdad? Ay, pero qué lenta está esa muchacha. ¿En qué momento va a poner en su sitio ese sinvergüenza? ¿Tú te imaginas lo que pasaría si Isabela se entera de toda la verdad? Tito, yo sé que tú eres libre de salir con quien quieras. Pero por favor, tengas cuidado. Tienes razón, Liliana. Mi idiotez puso en peligro tu plan para salvar tu relación con Miguel Ignacio. ¡Qué tonto soy! Mil disculpas, Liliana. No volverá a suceder. Así que ahora Isabela te da consejos sobre cómo llevar nuestra relación. Tito, no levantes la mirada. Porque Isabela está atenta a todos los detalles. Y ahora solo me falta una cosa para terminar con la conversación, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué tienes que...? Listo, señora. Ya puse en su sitio ese sinvergüenza. Sí, pero en la última parte se te pasó la mano. Ay, ¿usted cree que le pegué muy fuerte? Claro, lo de la cachetada está muy bien. Y si le dolió, está mejor. Pero, ¿cómo fue? Llegas a su casa, le pegas una cachetada, lo gritas y no le diste tiempo para que te pida perdón. Ya marcaste territorio y eso está muy bien. Ahora viene la reconciliación. ¿La reconciliación? Regla number one en toda mujer. Tienes que demostrarle a tu hombre que eres comprensiva con él, si no otra lo hará por ti. Ay, señora, tiene toda la razón. Yo llegando a mi casa lo llamo inmediatamente. No, 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 no. Para cuando llegues a tu casa puede ser demasiado tarde. Yo tengo amigas que han perdido a sus enamorados, a sus novios, a sus esposos, por llegar cinco minutos tarde a sus casas. Tiene que ser ahorita, ahorita. ¿Ahorita? Ahorita. Anda, anda, no pierdas más el tiempo. Y no te preocupes porque yo desde aquí te estaré enviando todas mis energías positivas. Liliana. Me olvidaba decirte. Seguro que Tito por lo del cachetadón y los gritos y el pequeño escándalo debe ser un poquito mortificado. Es que los hombres son un poquito locos. Pero no importa, yo tengo el secreto. Tú le vas a pedir que te lleve a tu casa. Y vas a ver cómo en el trayecto todo regresará a su curso normal. Ay, señora Isabela, muchas gracias. Usted me da unos consejos increíbles. Yo sé, yo sé. Yo sé. ¿Tú otra vez? Tito, por favor, perdóname. Mira, ponte en mi lugar. Yo te tuve que tirar esa cachetada porque Isabela me estaba mirando. ¿Y qué? Te he dicho que me pegaste muy suavecito y que ahora me metas una cachetada más fuerte. Porque si es así, Liliana, déjame... No, no, no. Tito, escúchame. Vengo a amistarme contigo. O sea, de mentirita, ¿no? Porque nosotros no estamos peleados. No tendríamos por qué. Pero para continuar con nuestra escena de celos, Isabela me ha pedido que me amiste contigo. Y... Tito, vas a tener que darme un beso. ¿Un beso? Yo entendería perfectamente que después del cachetadón, tú de repente ya no me querías darme un beso. Ay... Misión cumplida. Cuando mi gordito se entere de esto, se va a sentir súper orgulloso de mí. Imposible. No sigue mirando. Música Y una vez que voy a llamarte Yo te juro, mi amor, que no soy la de antes No quiero pensar que conmigo jugaste Que apagaste la llave y saldría de mi corazón Pero tú sabes que me da la vuelta Ojalá me da la boca ¡Oye! ¡Vayan a hacer sus cochiladas a otra parte! ¡Indecentes! Isabela Ya entró a su casa, pero de hecho nos está mirando desde otro punto Ya, si es así, entonces... Acompáñame, para que vea que ya nos analizamos Música Música Música